TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. Amigas y amigos, muchas gracias por seguir en sintonía de su programa Alfombra Roja. Y tal como se lo anticipamos, hoy tenemos una visita muy especial. Creo que Guatemala, a partir del día domingo, pues tiene un nuevo héroe nacional. Y específicamente es porque tenemos a un arquero que nos ha puesto muy en alto y ha dado la cara por muchos. Creo que lo que Jorge hizo en la cancha y fuera de la cancha expresa el sentir de los guatemaltecos, el orgullo de ser chapín. Así que Jorge, seas tú bienvenido a tu programa Alfombra Roja. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por tomarme en cuenta y para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias por el espacio y será un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias y pues bueno, entrando de lleno, quiero comentarles brevemente la reseña de Jorge Moreno. Bueno, pues muchos saben que es el arquero de la selección nacional, pero básicamente los inicios de Jorge, pues tiene un señor padre, que fue pues una persona que estuvo reconocida en el fútbol. Y precisamente, pues el papá de él jugó en el Deportivo Bocci Navajur entre los años 1988 a 1991. Jorge a los cuatro años y medio, pues empezó a aprender de esta profesión de ser guardameta, no es de ahora. Y pues bueno, él como Silvio Fernández, el cuchillo. Bueno, las puertas se abren para Jorge cuando pues en el Deportivo Chiantla Hacienda Liga Mayor, sabemos el proceso de Federación Nacional de formar las categorías formativas. Se abre la oportunidad para que Jorge juegue en la Sub-15 cuando Chiantla Hacienda Liga Mayor. Y pues bueno, ahí empieza la historia para Jorge, ya que pues su debut fue de grandes, porque pues apenas en la Sub-15 llegó a la final con Municipal. Esa final no tuvieron la dicha de ganarla, pero en semifinales le ganan a los cremas, a los cremas de Comunicaciones, con dos atajadas de Jorge en la tanda de penales y con el gol decisivo. Así que lo que ustedes vieron el domingo no es de hasta ahora, sino es un proceso que trae por parte de su señor padre. Jorge, contanos cómo es ese inicio de Jorge en las fuerzas básicas específicamente de un equipo del suroccidente y cómo llegaste a jugar en Comunicaciones. Sí, 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 es una historia que creo que nadie de mi familia, creo que mucho menos mi papá se hubiera imaginado. Pero sí, cuando se logró la clasificación a Liga Mayor del Deportivo de Chiantla, pues lo hablé con mi papá y como bien dijiste, los equipos de Liga Mayor tenían que tener sus fuerzas básicas. Y lo hablamos y le dije que quería entrar, que quería hacer las pruebas para ver qué pasaba. Me dijo que estaba bien, que él fue claro en decirme que desde un principio me dijo yo te voy a apoyar con tus pasajes nada más porque por el trabajo no puedo estar yendo a Chiantla a diario, llevarte, traerte. Entonces yo le dije, está bien, está bien. Y empezaron a hacer el torneo y gracias a Dios me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando hasta la última lista que fue la que conformó la sub-15. Y empezamos con muy bien, muy buen pie el torneo, lo finalizamos también muy bien y como bien dijiste, llegamos a la final. Dejamos a Petapa en los cuartos de final. En el partido de ida se me dio la oportunidad de atajar dos penales en el partido. Y tapar dos también en la tanda de penales de vuelta. Y de ahí fue que nos enfrentamos a los cremas y terminó el partido, logramos clasificar. Como bien dijiste en penales, llegamos a la final con Municipal, lastimosamente la perdimos. El siguiente torneo todavía lo terminé con Chiantla. Cuando el equipo lastimosamente descendió, esa vez nos quedamos en cuartos contra Petapa. Y después de ahí, te miento, nos quedamos en semifinales contra Petapa. Y después de ahí descendió el equipo y no se sabía qué iba a pasar. El equipo que ahora es Chinabajúl Huehué estaba, si no estoy mal, en segunda división. Y no miraba yo por dónde seguir jugando. Hasta que vinieron las llamadas a mi papá de comunicaciones que me quería llevar a jugar con ellos. Y así fue. A mediados del 2019, fui a la capital a hacer las pruebas con comunicaciones. Gracias a Dios me quedé. Y fue así. Cuando Chiantla descendió, se comunicaron con mi papá. Y fue así que logré entrar a las filas de comunicaciones. ¡Wow! ¡Qué historia tan interesante, Jorge! Una duda, ¿de dónde sos originario? ¿De dónde naciste? Huehuetenango. Huehuetenango. Perfecto. Orgullo huehueteco y de la región. Excelente. Gracias. Ahora vamos a hablar de lleno con tu actual club, el cual es comunicaciones. El cual, pues, me encanta tener arqueros que pongan en alto, no solamente a comunicaciones, sino a selección. Te voy a hablar de años antiguos que quizás no habías nacido porque sé que sos, pues, millennial, sos del 2000 para acá. Pues, en los años 90 ellos tuvieron un arquero muy bueno, como lo era Edgar Eladio Estrada, el gato Estrada más conocido, que era un arquero muy atajador y que no solamente en comunicaciones fue grande, sino también lo fue en la selección nacional, se le recuerda mucho. Pero ya hablando de tus tiempos, Jorge, específicamente en tu club, pues, Comunicaciones tiene la reputación de tener arqueros nacionales de prestigio. Nos vamos a enfocar en lo nacional. Ha tenido arqueros muy grandes, específicamente recordamos muy bien el paso del Gato Guerra, un arquero muy bueno que representó muy bien a Comunicaciones por muchos años. Y uno de los más recientes, el cual recordamos con mucho cariño todos, Juan José Paredes, JJ Paredes. Dos arqueros con gran trascendencia y que también hacían lo que vos haces. Quiero recalcar eso porque el equipo de comunicaciones se caracteriza por los arqueros nacionales. También tuvieron a Kevin Moscoso y sin lugar a duda, pues, yo te pronostico, pues, en mediano plazo verte en la Liga Mayor. Y te digo por qué, porque son los méritos. Comunicaciones, pues, incluso ahora que tiene a un arquero muy bueno como lo es Kevin Moscoso, que también ataja penales en la Conca Champions, pero le dan la oportunidad a Freddy Pérez. Freddy Pérez a puro pulso le gana la partida a un experimentado Kevin Moscoso y él se hace acreedor de la portería titular, incluso en la final contra Rojos y Cremas. A nivel personal, Jorge, ¿a qué arquero de comunicaciones sería, pues, un ejemplo a seguir para tu persona? Pues, tuve la oportunidad de compartir en el equipo mayor cuando todavía estaba el Chepo. A partir de ahí, creo que mis únicos dos figuras son el Kanji y Freddy. Los dos, para mí los dos se compartió y son muy buenas personas y para mí ellos dos son los. Excelente, excelente, Jorge. Pues, entrando de lleno, entramos en materia porque la gente también quiere saber. Vamos a recapitular lo del día domingo. Definitivamente, Jorge Moreno, el equipo de la Selección Nacional de Guate, pues, inicia su competición, pues, con un no muy buen momento ante una selección cuscatleca, los salvadoreños. Se criticó mucho, no solamente a tu persona, sino a todos. Se critica la estructura por completo, se critica desde la PDBUT, se critica a los entrenadores, incluso hasta quienes sí luego sale volando. Pero la gente de Guatemala sí es que si un equipo logra enmendarse, logra reivindicarse, ahí están de nuevo creyendo con todo. Y ustedes vinieron de menos a más, anteponiéndose contra Panamá, después contra Guayana. Y bueno, ya en nuestras pantallas vemos ahí el partido contra Canadá. Que iniciando este partido, voy a hablar como aficionado, desde las partes de atrás, como cronista también, no se veía mucha esperanza porque se clasifica en segundo lugar y se enfrenta al líder de la tabla. De hecho, El Salvador quiso evitarlo. Pero simplemente una selección que desde el principio se nota la condición física y se nota el fútbol evolutivo que esa federación canadiense ha traído. Pero para la muestra un botón, este mundial lo van a clasificar como líderes para asistir a la justa mundialista de este Mundial 2022. Automáticamente tienen su ficha ganada porque son sede en el 2026 junto a México y junto a Estados Unidos. Y es una selección potente. Definitivamente la corpulencia y todo se veía una selección con más ventaja. Empieza el partido, veo que la actitud de los chapines, de tus compañeros y la tuya, pues es de pura garra. No intimidarse, ir hacia adelante, vos coordinando atrás tu defensa. Pero empieza y ahí vemos, claro, el primer penal que nos iba a matar. Y la actitud de Jorge atajándola como lo grande. Definitivamente esto es un momento que definitivamente todos estamos ahí viendo. Ese ya es el penal, perdón, hay un error de mi persona, ya que nos anotan. Pero antes, en el tiempo reglamentario, era el momento en que este delantero quería matar con tus ilusiones y la de 11 millones. Jorge, ¿qué pasa por tu mente cuando ves ya el balón, cuando ya vas a tu persona, ves al delantero perfilado a querer matarte? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Te imaginaste que si el gol entraba se pronosticaba una goleada? ¿Qué es lo que pasó por tu mente, Jorge? Bueno, como bien dijiste, creo que en sí los canadienses, como su raíz son, nunca nos imaginábamos que fueran a ser tan grandes. Pero como bien mencionaste, demostramos en la cancha que sí estábamos a la altura y tal vez no teníamos el tamaño, pero sí tuvimos la garra de poder jugarles como lo hicimos. Y pues en el penal, lo único que hice fue pedirle a Dios que él fuera el que obrara en mí, que yo le dije que no venía en un buen momento y que le quería salvar a Guatemala. Porque como bien dijiste, creo que ese gol les hubiera dado un aliento fuerte a ellos para ser contundentes. Y lo único que pasó por mi mente fue, va a la derecha, va a la derecha, va a la derecha. Y yo solo le traté de hablar y justo cuando patea, veo que viene hacia donde yo estaba, hacia donde yo me tiré. Y justo saqué mi mano y esa tajada reconoció mucho la confianza que había perdido en los dos partidos anteriores. Y creo que fue la que nos dio vida, creyendo en el buen trabajo que estábamos haciendo en el partido. Completamente, completamente. Porque sí, en efecto, Guatemala se empezó a posicionar. Y ahí vemos cómo tu persona y tus compañeros rompieron paradigmas. Y lo voy a decir con mucho respeto. Bueno, pues casi los ojos de la mayoría de guatemaltecos estaban puestos en el gran delantero Arquímedes Ordóñez. Que es un crack, es un pedazo de jugador. Que pues la gente tenía la esperanza en él, ¿verdad? Pero quizás no fue el partido que en los anteriores se lució. Bien el técnico hace el cambio. El cambio muy criticado, muy cuestionado por muchos. Porque también los aficionados, muchos se creen técnicos. Otros se creen directivos, otros se creen patrocinadores. Pero bueno, ahí hay que decirles el técnico. Pero cambian el jugador. Y pues bueno, de ahí se van a tiempos extras, ¿verdad? También se falla un penal. Y bueno, ya viene la otra parte, la contraparte. Porque pues bueno, ya todos decían, bueno, nos vamos a penales. Pero viene otro penal a favor de la selección canadiense. Y que definitivamente el tipo sí, con toda la intención de frustrar tus sueños. Y sí se le da. Sí se le da, tristemente, lo adivinás. Porque sí adivinás. Pero esta vez sí te anotan. Definitivamente viene la actitud. Vamos para adelante. Nunca bajaron la guardia. Y ahí vemos el gol. Que definitivamente un arbitraje que a criterio propio dejó mucho que desear. Porque pues el línea marcando fuera el lugar. Pero sí quiero felicitar públicamente al señor central. Al referi central. Porque sí se guió por el VAR. Si no es por el VAR, injustamente nos roban un sueño como nos han robado muchos. Pero en esta ocasión no fue así. Sí, definitivamente amigo, cuando te hacen el gol, yo sé que estás calvisbajo. Quizás un poco decepcionado. Quizás no tenías la esperanza. Pero, ¿qué pasa por la mente de Jorge Moreno cuando ves a tus amigos ir con toda la garra al frente y anotar ese gol? ¿Qué pasa por tu mente en ese instante? Pues, lo que pasaba por mi mente era... Me recordó mucho al partido que jugamos en el UNCAF de Belice contra Costa Rica. Que nos expulsaron a uno en los primeros minutos. Y el equipo en el segundo tiempo fue otro. Los arrinconamos con uno menos. Los tuvimos en su zona. Y lo único que yo decía era que íbamos a seguir luchando. Nosotros nos hemos caracterizado por no darnos por vencidos. Y luchar hasta el final. Luchar hasta que se pite el último minuto. Y algo yo presentía que sí íbamos a empatar. Porque las veces que llegábamos éramos contundentes. Lastimosamente, no todas terminaron en gol. Pero llegábamos con mucho peligro. Y como mencioné en entrevistas anteriores. Me emocionó mucho porque él se hizo balón parado. Te estoy hablando. Se hizo balón parado contra cuates de 1.90 para arriba. Y yo estaba muy desesperado. Creo que se pudo notar que estaba muy desesperado. Que ellos perdían tiempo. Yo quería jugar rápido. Y quería ir para adelante, para adelante, para adelante. Hasta que se dio el empate. Se dio el empate. Y cuando empatamos, yo presentí muy dentro de mí. Que era para nosotros la clasificación. Excelente, excelente. Creo que tenías a vos en el fondo. Quizás para muchos aficionados. Incluso algunos compañeros tuyos desde la banca o en la cancha. Ya el balón empezaba a quemar. Ya no había muchas esperanzas. Quizás en algunos ya era mejor terminar el partido. Pero definitivamente siempre la esperanza es lo último que muere. Y no es primera vez que la selección de Guatemala ocurre esto. Ustedes son muy jóvenes. Creo que en estas categorías inferiores van con las mismas condiciones todos los equipos. Pues su primera experiencia de todos. No es como una selección mayor. Donde todos están jugando internacionales. La mayoría son en los clubes caseros de la liga local. Definitivamente, Jorge, ya entrando en el tema, pues nos vamos a penales. Lo que todos sabemos, pues empiezan tirando muy bien los canadienses. Pero bueno, definitivamente vemos que también ahí se forma un tipo bronca. No solo con tu persona, sino con otro de tus compañeros. El mismo arquero que cuando ataja el penal, después de que lo erró un colega canadiense, pues el guatemalteco falla el penal y se va a burlar de él con todo. Creo que ahí es cuando tocan tu ego, te ponen herido. Y bueno, de ahí, pues bueno, es la historia que todos sabemos. Pues definitivamente, pues también con actitud y todo, pues Guatemala logra, pues lograr ese pase importante. Porque no solamente es de tener penales, no solamente es de patear la bien, sino anotar. Y por un global de 4 a 3. Definitivamente, Jorge, sabemos que pues nadie daba nada por Guatemala. Pero en ese instante, ya con la diversificación en la bolsa, Jorge, se hace historia. Se clasifica como segundo y se deja al líder del otro grupo. Se deja a una potencia mundial, que ya lo hablamos al principio, hasta dónde ha llegado nada en todas sus filas. Y tiene jugadores en el extranjero, ¿verdad? Como también lo es Davis, que juega en el Bayern de Munich. Hablando en las... Jorge, ¿qué se le puede...? ¿Qué mensaje o qué conclusión te deja a vos, como líder del equipo, el haber obtenido esa clasificación que fue en conjunto? ¿Qué vos analizás de por qué se logró esa clasificación? Pues como te repetí hace un momento, nosotros siempre nos hemos caracterizado por darlo todo hasta el final. Lo hablamos antes y durante el partido, que no nos vamos a rendir fácil. Lo vamos a dejar todo en la cancha. Y pues sí, se hace historia. Creo que, como bien mencionaste, bueno, creo que el Lego me lo tocaron desde el medio tiempo. Cuando terminó el primer tiempo, hicimos una ruedita, así, hablar. Bueno, esto está pasando, vamos, vamos, vamos. Y ese mismo capitán, el que la picó, pasó en medio de la ruedita, en medio de nosotros. De una falta de respeto. Y bueno, ahí quedó entrando al pasillo para el camerino. Íbamos todos hablando, hablando, hablando. Y el delantero, al que, si se dieron cuenta, fue a levantar, que estaba tirado. Se volteó y se reía de nosotros. Igual le iban otros dos, dos, muy bien, no me recuerdo de sus números ni de sus rostros. Pero se voltearon y se reían de nosotros. Y bueno, entramos al segundo tiempo. Y encima de eso, una tanda de penales, el capitán me la intenta picar, ¿no? Y todos, creo que la foto, la que se hizo viral, la ha sido muy criticada. Y todos han dicho que, no todos, algunos creo que sí saben la razón y sí están de acuerdo. Pero, ajá, sí, muchos han dicho que es falta de humildad, que el otro, vos y yo sabemos cómo son los guatemaltecos, como bien dijiste. Pero lo hago porque se quiso burlar de mí, se quiso burlar de Guatemala, se quiso burlar de mi país y no me pareció correcto. Y al final, el que se terminó riendo fui yo. Y pues es la conclusión de la tanda y lo que mencionaste de la foto. Con esto quería cerrar, después de tocar el partido como tal, definitivamente, antes que no sabe el contexto, quizás lo critica, ¿verdad? Pero definitivamente, pues sí, yo sé quién es el capitán, es Sting Smith. Sí, se notaba todo lo que yo, y pues bueno, quería hacer el estilo panenca, ¿verdad? Eso, solo a grandes como Sergio Ramos, Zidane o Benzema, ¿salen? Sin menospreciar. Pero sí, definitivamente creo que lo que vos hiciste, Jorge, te doy la razón y te aplaudo desde acá, desde mi set, te aplaudo. Lo que vos haces es lo que representan los guatemaltecos. Podemos estar en lo más bajo, estar tirados, podemos estar humillados, estar con lucha, con prestigio, cambiamos los papeles. Y esa es la actitud. El meme que se puede burlar, que hasta sacaron mérito, eso es el corazón de los guatemaltecos, espíritu inquebrantable. Para finalizar, Jorge Moreno, ¿qué mensaje le puede dar a la gente que está pendiente del partido de mañana mismo contra México? Se dice muy fácil, anotos, de estar en el Mundial, pero sabemos de qué es el área. ¿Qué le puede decir, Jorge, a la afición guatemalteca? Pues lo único que me queda decir es que a la gente que sí creyó desde un principio que sigan creyendo, que se la crean, al igual que nosotros, estamos muy convencidos y estamos muy motivados en que vamos a dar pelea. Estamos muy convencidos en que queremos clasificar al Mundial, también nos la creemos que no es imposible. El rival puede ser cualquiera, pero creo que nadie tiene la garra ni la entrega que tiene Guatemala, la que tenemos nosotros los chapines, tengan por seguro que lo vamos a dejar todo en la cancha para poder volver a hacer historia con otro Mundial y poder representar a Guatemala como se lo merece y poner a Guatemala en el mapa. Excelente. Como te lo decía en mensajes que estuvimos en pláticas desde la tarde, definitivamente la gente es agradecida y la gente sabe y valora. Y definitivamente, en el resultado, la gente los va a valorar. Pero obviamente no somos como nosotros, vamos a estar con ustedes hasta el final. Y sé, algo que tenés muy, muy, muy particular, que ahí lo acordabas, la oración. Yo te vi en la oración, en la tanda de penales, orando, rezándole al Señor Dios, y seguramente él oyó tu corazón, oyó tu clamor. Así que, amigas y amigos, sin más, nosotros acá terminamos esta entrevista. Tuvimos hoy a un héroe nacional de la selección de Guatemala, Jorge Moreno, en sus pantallas. Y pues bueno, nosotros lo dejamos descansar porque tienen que descansar, tienen mucho trabajo. Y Jorge, nuevamente agradecerte y pues te dejo las palabras finales de tu despedida. A ustedes, muchas gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista. Y para mí es un gusto, cuando quieran, aquí voy a estar para servirles. Muy bien. Encontroles José Manuel Suberán, su servidor Saúl Ramírez. Y hemos finalizado este programa de Alfombra Roja. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas. Canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. Bueno, no, no, no. Lo